Buenas caras de youtube hoy les voy a enseñar un tutorial de cómo poner estas imágenes de gobles acá de cualquier lugar acá a tu a tu imagen a tu fondo de crew y bueno puedes crearte una imagen o si quieres la sacas de internet yo voy a sacar esta porque mi clan se llama pedoverianos y acá tenemos que guardar la imagen como tenemos que guardarla voy a poner aquí y bueno ahora la tenemos ahí que ya se descargó tenemos que ir a photoshop y primero que todo hay que poner nuevo y tenemos que poner altura altura 512 y altura 512 y el contenido de fondo transparente le damos ok y ahora nos tenemos que ir acá si quieren lo sacan ustedes de donde ustedes quieran yo las voy a sacar de acá bueno cuando ya la saque la tienen que guardar obviamente no soy muy profesional con el photoshop le habéis al tiro y bueno cuando ya esté listo esto nos vamos a ir a la a la varita mágica si usted acá a usted no le aparece como a mí tienen que apretar la letra W tienen que aceptar esto ahí está ya ahora tienen que apretar la letra W y vamos a abrir la varita mágica y tenemos que borrar todos los bordes blancos como esta parte suprimir ah bueno a mí me tiene el candadito para que ese candadito se quite tienen que tienen que poner en resterizar capa ahora recién pueden hacerlo a ver acá borramos acá también borramos acá también y acá también y bueno como pueden ver ahí ya estaría quedado transparente ahora la tenemos que guardar la ponemos guardar como le tenemos que poner en formato jpeg hoy déjeme quitar esto y acá la guardamos en cualquier lado sin título 1 yo lo voy a poner por ejemplo y bueno ahí creo que ya se me renderizó acá está y como pueden ver el fondo ya es transparente eso no sé porque siempre se pone ahí borroso pero es lo de menos bueno ahora tenemos que abrir el vector magic yo voy a ir poniendo pausa porque se demora un poco bueno ya me cargó ya ahora tenemos que arrastrar la imagen que teníamos está sin título hasta acá y para que se cuadre tenemos que darle aquí bueno ahí ya está cuadrado y bueno ahora no tenemos que ir a next tenemos que esperar a que se renderice next, 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 next y ahora se va a empezar pero hay una parte en que se nos tiene que renderizar la imagen por decirlo así si acá acá voy a apuntar el vídeo porque se muera un poco bueno cuando ya esté listo esto tenemos que darle a next de nuevo y tenemos que dar sabe as bueno acá es una parte muy importante tenéis que darle a escalable vector graphics ahí y lo guardamos a ver tutorial ahí tutorial en el escritorio porque así no se les pierde y bueno ya ya habíamos terminado se les va a quedar como una cosita así y bueno ahora lo que tenemos que hacer es abrir no te pasa lo abrimos ponemos nuevo y ahí y ahora tenemos que pegar esto acá como pueden ver van a aparecer un millón de cosas buenas bueno acá lo que tenemos que hacer es escribirlo de la cuarta línea creo que es de la cuarta línea ya bueno lo que tenemos que hacer es que cuando estemos en patch tenemos que copiar desde el 4 hasta abajo hasta lo más abajo abajo pero esto lo último no lo tienen que copiar esto no ya bueno cuando ya esté listo tienen que apretar control más C y ahí ya se les va a copiar ahora nos vamos a la crew o al fondo que ustedes quieren cambiar y nos vamos acá al acá esperen empezar de nuevo esperen que mi compu el compu no está muy rápido de cuanto grabo bueno ya que se renderizó todo bueno acá tenemos que ir a color actual esperen no sé si aún se carga que pasa acá no tienen que mover nada de esto por si tienen que poner el color actual porque no me carga ah acá está en color de fondo tienen que ponerlo en este en esta rayita roja porque ese es el color transparente bueno acá no acá arriba ya bueno ahora tenemos que darle click acá click derecho inspeccionar elementos y se tienen que ir acá donde dice a ver vemos acá donde dice svg ya bueno cuando ya estemos esto tenemos que darle edit as html y bueno acá nos tenemos que ir donde dice rec tenemos que moverlo con la flechita porque si no no les va a servir tienen que darle a rec y le dan a copiar copiamos todo lo que habíamos puesto bueno ahora le damos un click a esto y como pueden ver ahí está el emblema no es muy difícil de hacerlo yo igual al final del video voy a mostrarles como queda en GTA eso si se demora creo que tienen que reiniciar el play para que se le guarde porque a mi me sirvió ya cuando lo reinicié al otro día bueno ya le dan a guardar y guardar de nuevo y como pueden ver ya se ha guardado y bueno esto esto no es muy difícil tampoco bueno acá como pueden ver acá está el cosito del fondo de la crew y bueno espero que les haya servido si les sirvió me gustaría que le den me gusta comenten y suscribanse y bueno hasta la otra chau ya 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 ya